Hola y vamos a ver como añadir los widgets a la pantalla del Samsung Galaxy F14 Para añadir un widget hay que sujetar la pantalla, de ese modo la editamos y encontrar los widgets Aquí tenemos muchísimos widgets, vamos a añadir algunos, por ejemplo uno de calendario Buscamos, buscamos algo interesante, puede ser ese, bastante grande, necesitamos espacio Entonces buscamos otra pantalla, puede ser una pantalla vacía ¿Podemos cambiar el tamaño? Claro que sí Bueno, y vamos a añadir un widget más Por ejemplo, puede ser de reloj, ya tenemos un reloj, pero no importa Vamos a añadir otro reloj, puede ser ese Vamos a añadir a otra pantalla, aquí puede ser Muy bien, es como doble reloj, no importa Y ahora explico todo, casi cada widget tiene al menos dos funciones Primera es la que vemos, la hora, la capital del país donde estamos, el tiempo que hace, hace sol Los eventos calendarios, etcétera, etcétera, no depende del widget Y otra función es que cuando pulsamos a un widget Ah, sí, ahora funciona Nos va a trasladar a la aplicación que representa Se ha abierto calendario, no tenemos que buscar el calendario Ahora, ¿qué va a pasar? Se abre la aplicación que muestra la localización, el tiempo que hace, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es otro tipo de reloj Aquí tenemos un reloj básico ¿Qué va a pasar? Se abre reloj Y es todo sobre los widgets, muchas gracias por ver este tutorial